No, 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 no. ¿Ustedes quién le damos? Eh, güey, no está nada más pelada si agarramos el arroyo, güey. Nos arriesgamos y bajamos. Vamos a tener menos descenso, güey. No, pero ahí está la plebe, no está hasta abajo. No, pero le damos corta hasta abajo una vez. Vamos a un equipo y hay que venir como un equipo. Sí. ¿Me puedo atravesar? No, no. Quiero salir ahí. Ahí está la abeja. ¿Dónde? Ahí en ese hotel. Todo lo que está metido ahí. Quiero salir en YouTube, güey. ¿Me voy a cagar? Ahí está. Ah, los pinos. No, pinos. ¡Ya! ¡Ya! Ya vamos a arrancarla el cabrón. Pino, pasa los pinos, lo pasa los pinos. Papá Duño. para el niño ir a donde llegué